Viene, viene, acá amarillo, amarillo, amarillo Pártate, pártate Ay, gonorrea, no sé, pero tenía ataque, tenía hasta la puta madre Este portero va a liarlo ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué pasó? ¡Tico de perra! ¡Tico de puta! ¡Scamper de mierda! Ahí lo marque ¡Tico de perra! ¿Dónde? Ahí, ¿dónde marque? Ahí arriba ¡Tico de perra! ¡Tico de perra! ¡Tico de perra! ¡Tico de perra! ¡No me voy a pegar! ¡Tico de perra! No tengo balas ¡Mitlack! Soy igual ¡Tico de perra! ¡Tico de perra! ¡No lo veo! ¡Abatido! ¡No tengo nada! UAB de respuesta enemigo, arriba ¡Está en el puente! ¡Ah! ¡Está en el agua, en el agua, en el agua, en el agua, en el agua! ¡Está para acá! ¡Lo maté, lo maté! ¡Viene otro por la espalda! ¡Lo revivió, revivió! ¡Ya, revivió a Fran! ¡Cubra! ¡Está en el agua! ¡Rematéate en el puente! ¡Sí, sí! ¡Están en el agua! ¡Ven, ven! ¡Ja! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Están en el agua! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Roto, roto, roto! ¡Mira, dónde disparas! ¡Roto, roto, roto! ¡La otra es más parecido! ¡Eso pico! ¡Atrés! ¡Atrés! ¡Gonorrea! ¡Dejeme matar a Atagen! ¡Dre puta! Ay gonorrhea, esta fuerte, esta fuerte, esta fuerte Tienes unos refuerzos en camino No y ataque a este armamento y aseguremos su informacion no parce me mato aca 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 no acuerdas que atras tenemos mas en el armamento estan viniendo hacia aca echense hacia la playa botense a la playa le marque excelente va 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 ay gonorrea maricas que viene viene no 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 joni venga venga hacia aca venga la marca venga la marca abatidos dos de aqui no se si alguien que venga conmigo epa dense cuenta atras 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 mio me voy pa'l agua y la chaca se acertó muchachos estan en la parte de la antena ya los mate ya los mate pero chico estamos separados chico yo estoy aqui en el loadout pisco no rea yo estoy aqui peleando solito en el loadout chico estan aqui conmigo en el loadout voy venga 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 uno arriba ya los ve pero es que es joni venga es ganas de que vas a arreglar balas joni joni a la espalda sobre la reja joni a la espalda sobre la reja no tengo nada loco no tengo nada venga le mataron al que me ah si de donde el loadout murio quedo otro ahi mismo tu compañero se redespliega puta encuentro puras balas y me vas a la placa puta tome tome la espalda lo mata lo mata lo mata ha batido su compañero vengado tiene hue todos los objetivos murieron en combate LICIDACIÓN FINALIZADA MÁRICA Corra, corra, si puede cojamos más bien a ese bicho que nos impulsa a la red De una, de una, de una ¿Para dónde? Llegamos con el estado ¡Espera el sol! ¡Espera el sol! ¡Espera el sol! ¡Yo ni me acerco! ¡Ay, por Dios! ¡Ay, yo no sobreviva! ¡Ay, yo no sobreviva! Las carras de suministros están llenas Sugiero equiparse ahora Hostiles entrando al área A la, a la espalda azul ya tiene Soldado enemigo atacando todo Desmarco uno Más cadera, no, no No, 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 no ¡No, no, no! ¡Vamos, no, no! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Están en el túnel, no sé Creo que van a cenar la del búnker, no sé ¡Vamos a bregalo, entonces! ¡Vamos a bregalo! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Están en el búnker ¡Están en el túnel! ¡Están en el túnel! Me maté uno ¡Cayó una arriba! ¡Cayó una arriba! ¡Cayó una arriba! ¡Cayó una arriba! ¡Vamos! Espero que no se salga ¡Suscríbete! No se salga ¡Majorísima! ¡Suscríbete! Voy a solo, ilegal ¡Majorísima! 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 Espera, espera, espera Me vieron, me vieron Al piso Al fondo, al fondo Al fondo Por acá, por acá Por ahí Uy, está en ese Como lanza Está bien agachado Está bien agachado Son dos, son dos Abatido Abatido Por acá No A No 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 ¡Ah, sí! ¡Ah! ¡Ya! ¡Está bien, está bien, está bien! ¡Joder! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Está muy parando! ¡Está apuntando! ¡Ahí había un amigo! ¡Un guapido si le de larga! ¡Voy atrás de mí! ¡Voy atrás de mí! ¡Aquí va aquí va aquí va aquí! ¡Los armados en el techo! 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 Es que digo a la derecha, depende ¡Ya! Ahora lo tengo, ahora lo tengo, ahora lo tengo ¡Han parido la corona! ¡Vamos a tirarle! ¡Han batido la corona! ¡Objetivo, Max! ¡Mácalo, Vege! ¡Mácalo, mácalo, mácalo! ¡Ay no, 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 no! ¡Está campeón de esa caja! ¡Vege, no la bancada! ¡Vege, habla, Macere! ¡Lanzando, señuelo! ¡Vege, no! ¡La rescuimos! ¡No, tío! ¡Bueno! ¡No! El otro está cayendo... ¡Lop! ¡No, no, no! Es ese de ahí, ese es el fan ¡Es lo que ves, güey! ¡Es lo que ves, creo! ¡Lanzando, señuelo! ¡P***, puertas! ¡Pero lo va a ver! ¿Qué? ¡Ese mosca a cotoflar aquí! El otro está cayendo ¡Pero no, no! ¡Pero 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 no! ¡Así hay dos en ese edificio, cuidad! ¡Uno! ¡Pero no! ¡Esto tío de puta con escopeta de fuego! ¡ läh de ti que apunta! ¡No, no, no! 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 Los dos están arriba Acá están ¡Movimiento enemigo! ¡Uy, su madre! ¡No, mierda! ¡Movimiento aéreo! Si otro más sigue ahí arriba ¡Claro, no se arraba! ¡Acá se chopetito de p***! ¡Uy, gente! ¿No son edificios? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí loco! ¡Aquí loco! ¡Aquí loco! ¡Aquí loco! ¡Aquí loco! ¡Lo botón no hay! ¡Aquí loco! ¡Ah! ¡No, aspere. ¡No y la verdad! Estoy en la su... 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 ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Tipo ya, por acá! ¡En el hatchito! ¡Aquí está! ¡Etre de los mejores cinco! ¡Hay que llevar la victoria acá! ¡Están perdiendo terreno! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Uf! ¡Vienen! ¡No, no, no veo! ¡Bueno! ¡No! ¡Fuiste uno de los últimos cinco!